No se preocupe, a partir de la vida de ese mío a mí. Y sobre todo, en cada momento, pase lo que pase, se le ocurre entrar. Si es tan perillosa como me va a decir, puede decir cualquier cosa para que no parto el ritual en la bala. ¿Está claro? O sea, me viene a ver. O sea, me viene a ver. ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Uf! Es peor de lo que pensaba. Ya era hora que arribará el meu acompañante. No, filla. No soy el teu acompañante, pero estoy casi para ayudarte. ¿Ajudarme? ¿Tu? Pues bajas y bajas y verás la frena que te emportarás. Escolta, filla. Es hora de que dices pas ya a les noves reines. Ixes... Ixes no entenen el que significa per a mi aquest regnat. No entenen el meu verdadero amor por las fallas. Pero... todo tiene el su tiempo y el tuyo ya ha pasado. ¡Madre! Continuaré siendo reina de la falla ¡fín a la fin de los días! Ya vos no te dices más o menos. ¡Hauré de desreinar-te! Intenteu si pot, pare. Pero cap festa ha pogut desbancar a les falles. No será esta ocasión. No será por otra vez. Ylerца está en el moi. ¡Calla! ¡Calla! El 3 de la mañana. ¡Calla! 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 ¡Esperís del arroz que no os paseu! ¡Ajudeu-me con esta fila meua! ¡Pasa por aquí el seu regno! ¡Esperís del arroz que no os paseu! ¡Ajudeu-me con esta fila meua! ¡Pasa por aquí el seu regno! ¡Cristina y Clara Tortosa! ¡A vosaltres falleres mayores del año pasado! ¡Vos implore que me ajudeu con esta fila meua! ¡Pasa por aquí el seu regno! ¡A tú! ¡Líquid que os cures, no! ¡El cansament! ¡Les penes! ¡Sorpresa! ¡¿Tu qué haces ahí bien? ¡Yo voy a ir a volver a un día ya no me ha dejado así! ¡Bueno, ahora si un rato parlem todos! ¡A tú! ¡Líquid que os cures todo! ¡El cansament! ¡Les penes! ¡Neteja el seu cap de xingeries! ¡Neteja el seu cap de xingeries! ¡Y díxala a marxar! ¡Pasa el mes ya el que lo frena! ¡Finalment! ¡A tú! ¡A tú! ¡Señor de les falles! ¡Feste presente en la teua fila! ¡Y díxala a marxar! ¡Díxala que tanque el capítol más veradellos de la seua vida! ¡Y fes que continúe en davant! ¡Señor pirotécnic! ¡Pas díxala a marchar! ¡Señor pirotécnic! ¡Pas díxala a marchar! ¡Señor pirotécnic! ¡Pas díxala a marchar! ¡Señor pirotécnic! ¡Si ya sabía yo que te animarías a ser el nuevo acompañante! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!